Hola cositas y cositos, nuevamente en otro video, este es el capítulo 5 o puede que sea el final de nuestra historia del rey león que nos gusta mucho, bueno a mi me gustó y espero que a ustedes también les esté gustando y vamos a continuar con el regreso de Simba, nos quedamos en este lugar y vamos a ver qué pasa, tenemos que entrar por estas puertas ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay! ¡Muerto! ¿Está bien? Ah, me muero muy bien Ah, falta una Ah, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo es que tenemos que matarles a todas las dinas para poder salir No se olviden chicos de suscribirse, de darle like y comentar Espero que les esté gustando el juego Y también les pongan en los comentarios ¿Qué juegos quieren? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo nos puedo lanzar? Aquí hay botón Ay, nos falta una Ven, para acá Ven, ven Ven Ven, ven Eso es, pero no tan rápido Que difícil Sí A veces no hablo chicos porque estoy muy concentrado A ver Ya Ya Hasta solo esta de aquí Eso Ah 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 Tendría haber saltado en el centro Ah Ah Vale, ya Ya Vamos arriba Puesto, bajamos Entramos por la otra puerta Ahí está Es Tendría haber Me equivoco a los botones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas llenas! No hay ninguna vida por aquí No puedo entrar No está abajo ¡Ah! ¡Muertos! A ver Entramos por aquí Bajamos Nos encontramos con estas llenas Feas, feas, feas Vamos por aquí Ya Vamos por aquí, entramos en esta puerta Y vamos a coger la vida Ay, me voy a matar Listo Sube, 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 sube Sulta, salta A ver A ver Al terminar Listo Ahora entramos por esta puerta A ver A ver A ver A ver Entramos por esta puerta ¿Verdad? 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 No 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 y vamos a entrar en esta puerta nos va bien chicos, nos va bien ahora vamos a entrar en la segunda puerta porque la primera eso vamos a entrar en la segunda puerta anda en la segunda puerta vengan, vengan bien pasamos creo sí, pasamos roca, orgullo nos toca ahora la roca, orgullo con cuatro vidas ay, ya está escaraí un más me lo matan, me lo matan, me lo matan, me lo matan pero no me quitan nada muerto estamos ahorita chicos creo que es del capítulo final que es con Scar pero a ver voy a pegarle pero no sé o le pego y le pego ay, no pasa nada vamos vamos ynda que te puedes ay, no pasa nada ay se tapa te va a matar me va a matar me va a matar me va a matar ay dos mil años más tarde me va a matar ahí me sigo se fue y tres semanas de otra vez la rincuñe pero no no le maté me va a aplastar mucho la tecla de me agarran se aceleró el juego muchos meses después sé cuántas veces yo le pego nada el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo corriendo ya no sé por qué con una me daña y yo con muchas no nada eso eso listo a ver vamos con cuidadito eso guay unos centímetros más tarde tenemos que ir con cuidado con mucho cuidado con mucho ay unos momentos después tenemos que ir con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado a ver vamos que si se puede no vale 20 minutos después vamos con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado jajaja no se coger 6 horas después 6 horas después con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado es que no se a dónde ir no se a dónde ir no se si da mismo es que es que es el problema que no hay otra vez jajaja 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 ¿Cómo suba ahí arriba? Puedo cogerme tal vez en ese, pero ahí Eso Listo, jaja Ahora me mata, me viene Ahí está Ahora que no encuentres cara, otra vez Ya, 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 no tengo que ir Ah, ya, 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 ya Ya estamos acostados Tengo que llevarla hasta el tope Creo, como la película No, no te parezco Tengo que botarla No, no te parezco No, no te parezco No sé si te hará que esta vez También pegarle muchas veces No te baila hasta el filo Para que se caiga Si salto Me escapo Que inteligente Ahí tengo más vida Entonces sí, hay que botarle Hay que llevarle hasta el filo Pero no se va Intimidándole Ahí Ahí salto Me acuerdo, fue lo de teclas ¿Vale? ¿Vale? Ahí Es para atrás De ahí no se mueve Tal vez luego quiera saltar y Y se va a ir, para abajo. Al igual hay que seguirle pegando bastantes veces como la otra vez. Mil años después. Ahora sigo aplastando. Ya lo siento entero. Mañana sin dedo. Me llamo de cabot. Ojalá que ni se acelere porque la otra vez que estuve así. Camisajito. Ojalá. No sé cuántas veces tengo que pegar. No sé. Ya sé. Eso hay que hacer. No sé. 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 No. No sé. No sé. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue ¿Hay más vida? ¿Por qué no espero una aliena ahí? No, yo pensé que había que tirarle Pero no, ah ya hay que tirarle ¿Qué sabiste la vida? ¿Qué pasó? No. ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que si fuiste ese esfuerzo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? Casi me pasó Casi me pasó Casi me pasó Casi me pasó Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto Eso No se hace que te olvide ¿Cómo voy a saltar? Vamos en seco Vamos a seco Acá arriba Listo Creo que esa ya es la última No sé si se me ataca Es para hacerle eso Debemos atajarlas por Ven acá Ven acá, ven acá Ven acá Venga Ya salí Creo Dos años después Ya salí Ya salí Ya salí Ya salí Ya salí Se toma el paso y se cae Muevo las teclas y se cae No pasa Ahí está Ya creo que vienen todos creo Ojalá Ojalá para verles Ya si quiero verles Ahí está Ahí está El canal Y que nos sigan por Twitter Instagram y Facebook Muchas gracias Muchas gracias Cositas y Cositas Espero que en los comentarios Chao Cositas y Cositos No 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 No